El hilo de Aldama del que está tirando el Partido Popular acorrala al 1. El PP pide el registro de accesos a Moncloa, como en el título de la película Camino de perdición. El camino de Aldama del Ministerio a Moncloa apunta a la perdición del 1, el epicentro de la trama según el Partido Popular que ha pedido el registro de las entradas de Moncloa para determinar las veces que el encarcelado pisaba el complejo presidencial. El PP está decidido a tirar del hilo de Aldama que es el hilo conductor, correcto, después de que Sánchez se negara a responder en el Congreso a la pregunta sobre cuántas veces se reunió con el preso de Soto del Real. Además la réplica nerviosa de Sánchez atacando al PP lo delató. Le habían hecho una pregunta muy sencilla de responder y reaccionó como un animal acorralado, nervioso y a la defensiva, es decir atacando sin sentido con y tú más. Sánchez no descansará mientras no responda la pregunta, ¿cuántas veces te viste con el preso de Soto del Real, Pedro? Bienvenidos todos a este nuevo periscopio donde valoramos el acertado camino a seguir, la pista Aldama, que es la que lleva todos los caminos de la corrupción y que puso a Sánchez de los nervios cuando le mencionaron ese nombre en el Congreso. Os animamos como siempre a suscribiros al canal a todos aquellos cuando lo estéis y os recordamos que podéis darla, eso os gusta, el vídeo. El PP destaca este sábado Voz Populi ha centrado el tiro en la relación entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el cerebro del caso Poldo, Víctor de Aldama, tras las revelaciones contenidas en el último informe de la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil. Fuentes de la Sala de Máquinas de Génova, el principal partido de la oposición, estrechará el cerco sobre Moncloa en base a ese filón abierto en el curso de la investigación. El PP quiere buscar como sea los datos de las veces que Aldama se paseaba por Moncloa como corrupto por su casa. En el PSOE y en Moncloa se niegan en redondo a facilitar ningún dato sobre las andanzas de Aldama, tanto por Ferraz como por el ministerio o como por la propia Moncloa. El hilo de Aldama, como decimos, acorrala al satrapa. Ahora ya se sabe que su versión era falsa, que no hay conspiración ni nada parecido, sino investigaciones basadas en indicios que hay que investigar. Cada vez salen más hechos para acorralarle más y más. Sánchez ha tirado la toalla de la imagen, no de pretender convencer a nadie con su versión. Ahora sólo piensa en desafiar a todos los jueces, a toda la oposición, a todos los periodistas que se le pongan por delante, intentando convencer a su demón de que apoye los presupuestos para poder seguir agarrado al poder. Lo demás de momento lo considera secundario, aunque esté totalmente cercado por la corrupción.